Buenas noches a todos les damos la bienvenida a este martes de oración queremos agradecer al Señor por darnos la oportunidad de llegar hasta tus hogares y en este momento te quiero invitar a que donde quiera que tú estés quizá estás en tu habitación o estás en la sala probablemente lo estás escuchando desde tu dispositivo electrónico mientras vas camino a tu casa donde quiera que estés te invito a que por un momento tomemos una posición de reverencia y de conexión de comunión íntima con el Señor cuando nosotros nos acercamos en un tiempo de oración no nos acercamos al Señor solamente como que fuéramos a la tienda o al supermercado con nuestra lista de cosas que necesitamos lo más esencial de la oración es establecer primeramente una relación con el Señor porque de cualquier manera nosotros sabemos que Él conoce nuestros pensamientos y conoce las necesidades de nuestro corazón mucho antes de que nosotros las pensemos o las podamos verbalizar Él está consciente de las cosas que necesitamos pero como es un Dios relacional que le gusta que nosotros nos acerquemos a Él entonces por eso es de que nosotros venimos y como la palabra del Señor dice que nos acerquemos con confianza esa es la forma en que nosotros establecemos una relación con alguien cuando sabemos que tenemos confianza y que le damos esa confianza a esta persona y también es importante acercarnos con fe porque sin fe es imposible agradar al Señor y cuando nosotros nos acercamos delante del trono de su gracia debemos de acercarnos creyendo y confiando que Dios escucha nuestras oraciones y que Él es como dice su palabra galardonador de aquellos que le buscan así que te voy a invitar a que en el ambiente en el que estamos en este lugar cada uno de los que estamos aquí empecemos a conectarnos primeramente con el Señor empecemos a darle gracias su palabra dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias gracias y por sus atrios con alabanzas así que este es el momento de darle gracias al Señor si tú estás escuchando esta transmisión estás vivo hay oxígeno entrando a tus pulmones y eso quiere decir que hay vida de Dios y mientras haya vida en ti hay esperanza no importa cuál sea tu circunstancia no importa cuál sea la situación que estás viviendo en estos momentos Dios es un Dios todopoderoso, Él es especialista en las cosas imposibles pero vamos a iniciar en esta noche dándole gracias al Señor Padre en esta noche nos acercamos Señor dándote gracias por todas tus bondades por todas tus misericordias Señor porque esta mañana pudimos abrir nuestros ojos Señor y ver una vez más como dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias y aún en esta noche Señor también podemos ver que grande es tu fidelidad Señor para con tu pueblo Señor te agradecemos Señor por la provisión que has traído a nuestros hogares Señor gracias por la provisión primeramente de tu presencia Señor porque aún en todo este tiempo Señor nos has dejado sentir que tú estás cerca de nosotros Señor nos has dejado sentir tu Espíritu Santo moviéndose nos has dejado sentir tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad en medio de cualquier obscuridad y tinieblas que puedan rodear el mundo a nosotros nos ha salido el sol de justicia Señor y a eso Señor te damos gracias y te damos gloria papito te damos gracias por nuestras familias Señor las mujeres te damos gracias Señor por nuestros esposos por nuestros padres en el nombre de Jesús Señor gracias Señor porque tú has seguido proveyendo Señor tú has seguido siendo el canal para nuestras vidas Señor los esposos bendicen a sus esposas bendicen a sus madres bendicen a sus hijas los hijos bendicen a sus padres las hijas también bendicen a sus padres Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por cada una Señor de las peticiones que hemos hecho en este tiempo Señor y que tú has contestado Señor gracias Señor porque nos has metido a nuestras casas Señor y te metiste a nuestras casas Señor porque querías hablar a nuestros corazones Señor así como un día llevaste al pueblo de Israel al desierto para que te hiciera fiesta Señor así también tú nos has metido a nuestras casas Señor para hablar a nuestros corazones para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres te agradecemos Señor por la sabiduría por la guianza Señor por la protección que has traído en este tiempo Señor yo te agradezco por todas aquellas personas Señor que son trabajadores esenciales Señor que han salido a trabajar día tras día Señor y tú los has guardado, los has protegido Señor tu sombra Señor no se ha apartado de ellos Señor tu mano, tu cuidado Señor y tu porción ha estado con ellos Señor en el nombre de Jesús Padre en esta noche Señor venimos uniéndonos como un solo pueblo Señor clamando Señor a ti Padre no venimos reclamándote Señor no venimos, no venimos demandándote nada Señor sino venimos como Cristo venía a ti Señor con súplicas con súplicas, con acciones de gracia Señor venimos delante de ti Papito dándote a ti la honra, dándote a ti la gloria Señor declarando que tú eres el dueño de nuestras vidas Señor venimos pidiéndote Señor que ensanches nuestros corazones Padre yo te vengo pidiendo Señor por aquellos corazones Señor de muchos que probablemente en este tiempo se enfriaron Señor Padre que tú hagas volver Señor que vuelvas a traer un fuego nuevo a sus corazones Señor en el nombre de Jesús que ya no hayan más corazones endurecidos Señor que ya no hayan más corazones Señor que sean apagados Señor sino que avives el fuego del don que está en ellos Padre en el nombre de Jesús Padre tu palabra nos da una promesa y dice que tú no desechas el palmo que humea Señor si aún hay un poquito de ellos yo te pido Señor que tú soples Señor que soples de tu Espíritu Santo y que ministres Padre que nos hagas volver Señor a esos tiempos como iglesia Señor estamos a punto de regresar de nuevo a tu casa Señor Padre pero yo te pido Señor que más que regresar físicamente a tu casa Señor nuestros corazones vuelvan a ti Señor nuestros corazones se vuelvan a ti tu palabra dice que si tu pueblo se humillare y se volviere de sus malos caminos y confesare sus pecados y se acercare a ti ciertamente Señor tú sanarías la tierra Señor y necesitamos Padre volvernos Señor a ti necesitamos volvernos de todo corazón Señor necesitamos volvernos a ti Señor no solamente de labios Señor no solamente con sacrificios porque no es lo que tú andas buscando Señor sino con obediencia de nuestro corazón Señor enséñanos Padre muéstranos el camino encomendamos a ti nuestros caminos y sabemos que tú enderezarás cada una de nuestras veredas Señor en el nombre de Jesús te pedimos que traigas orden a las casas Padre en el nombre de Jesús en este momento Señor muchos al principio de esta cuarentena Señor aprovechábamos el tiempo Señor para ordenar nuestros closets para ordenar nuestras casas para ordenar Señor aquellos rincones que quizá no estaban tocados y ahora es tiempo Señor de venir y ordenar Señor esos lugares de nuestro corazón esos lugares de nuestra alma Señor donde tu luz está llegando Señor donde la luz de tu Espíritu Santo está alumbrando Señor y donde tú has mostrado que hay cosas que necesitan salir afuera Señor hay cosas que están ocupando un lugar que a ti te corresponde Señor hay cosas que están ocupando el lugar Señor deseos sobre este mundo deseos sobre estas cosas deseos Señor de nuestra carne Padre que están ocupando un lugar que a ti te pertenece Señor hoy venimos Padre a presentarte Señor y ponemos toda nuestra ansiedad delante de ti Señor en el nombre de Jesús todo temor Padre en el nombre de Jesús tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor Señor yo vengo Señor en este momento clamándote por aquellas personas que quizá han estado en estos tiempos turbadas Señor han estado en estos tiempos Señor afectadas Padre en el nombre de Jesús el temor ha invadido sus corazones el temor ha invadido sus mentes Padre el temor ha invadido cada una Señor de las células de su organismo Señor y te vengo pidiendo Señor que el que está en ti Señor no puede andar en temor sino que tiene que andar confiado en ti Señor y así nos acercamos Señor con confianza delante de ti Señor porque tú tienes cuidado de nosotros Señor confiamos Señor en que más grande Señor es el que está con nosotros que aquel que pueda estar contra nosotros Señor venimos confiando Señor venimos depositando Señor todo lo que tenemos dentro de nosotros en ti Señor venimos entregándote Señor cada uno de nuestros pensamientos venimos entregándote Señor las dudas Señor aquellas cosas que nadie más conoce Señor pero que tú conoces que están en lo profundo de nuestro corazón las venimos poniendo delante de ti Señor las venimos poniendo delante de ti venimos suplicándote que se haga tu voluntad Señor que se haga tu voluntad en aquellas cosas Señor que nosotros no podemos tomar control Señor en el nombre de Jesús te venimos pudiendo Señor que se haga tu voluntad Señor que sean hechas las cosas Señor aquí en la tierra como son ahí en el cielo Señor como están en tu mente como están en tu pensamiento que así sean hechas en nuestra casa Señor vengo clamando Señor en el nombre poderoso de Jesús por aquellos Señor que se han alejado de ti papito en el nombre de Jesús que en algún momento conocieron de la gracia, de la misericordia del don inmerecido de tu salvación Señor pero por un momento se olvidaron Señor se alejaron, voltearon su mirada para otro lado yo vengo pidiéndote Padre en el nombre de Jesús que vengas en este momento Señor a traerlo como dice tu palabra con lazos de amor con lazos de misericordia atrae a cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesús no importa cuán lejos te hayas ido no importa cuánto hayas pecado no importa cuán bajo hayas caído de lodo cenagoso el Señor puede levantarte le extiende su mano para traer aquel necesitado en el nombre de Jesús lo único que tienes que hacer es mostrarle tu necesidad reconocer que por ti mismo no lo puedes hacer quizá hayan personas que están agobiadas en las drogas que están agobiadas por el alcoholismo que están agobiadas por alguna adicción a la pornografía algún cualquier otro tipo de adicción a la comida adicción a muchas otras cosas y has tratado de llenar esos vacíos en tu mente pero esos vacíos de tu alma solamente Cristo los puede llenar en el nombre de Jesús y hoy venimos llamando un espíritu de arrepentimiento venimos llamando un espíritu de reconciliación en tu corazón en el nombre de Jesús la obra más preciosa que Cristo vino a hacer cuando estuvo en esta tierra fue venir a reconciliar al Padre con sus hijos esa es la obra preciosa que Cristo vino a hacer y hoy en esta noche venimos a presentarte esa obra reconciliadora venimos a decirte que hay esperanza que si estás pensando en suicidarte que si estás pensando en que ya no hay nada para ti que si sientes que todas las puertas se han cerrado que si lo has probado todo y nada te ha saciado te invitamos a que pruebes a que pruebes y que veas que el Señor es bueno a que pruebes y que veas que grandes son sus misericordias a que pruebes y que veas que Él puede levantarte donde quiera que estés Padre en el nombre de Jesús venimos clamando por la juventud Señor de este país venimos clamando por la juventud Señor en el nombre de Jesús venimos suplicándote Señor que quite Señor toda ansiedad de sus corazones toda depresión Señor todo espíritu apagado Padre en el nombre poderoso de Jesús venimos clamando Señor venimos pidiéndote que avives el fuego del don de Dios que está en ellos Padre en el nombre de Jesús muchos de ellos Señor tienen la fe Señor tienen la herencia de la fe el legado de fe que viene de sus padres que viene de sus abuelos que viene de generación en generación y ya no es tiempo de estar pasivos ya no es tiempo de estar distraídos ya no es tiempo de estar perdiendo el tiempo te pedimos Señor que despiertes Señor una juventud avivada que despiertes una juventud que te ame una juventud Señor que arda en fuego para ti Señor una juventud Señor a la que no haya que entretenerla Señor sino que sea una juventud que anheles saciarse de tu palabra de tu presencia que sea llena Señor de adoración Padre en el nombre poderoso de Jesús nos unimos hoy Señor en el nombre que es sobre todo en nombre venimos Señor a decirte que estamos rendidos delante de ti venimos Señor a proclamar sobre ti Señor a proclamarte Señor a darte la gloria y la honra a ti Señor a hablar sobre ti a proclamar Señor que estamos agradecidos Padre somos redimidos Señor fuimos encontrados Padre en la miseria muertos en delitos y pecados Señor pero tú Señor mandaste a tu hijo Padre para bendecirnos para salvarnos para Señor darnos el soplo de vida Señor hiciste la obra completa con nosotros hoy presentamos no peticiones primero sino presentamos primero agradecimiento a ti porque somos inmerecedores de todo lo que tú nos has dado cuánto se ha derramado sobre nosotros cuántas cosas nos has dado Señor cuánto Señor no hemos valorado Señor muchas veces y se nos olvida por eso Señor venimos hoy como vino David aquella oportunidad y le dijo bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de tus beneficios Señor no olvidamos cuántas cosas nos has dado cuántas cosas has derramado sobre nosotros has puesto en nuestras manos Señor nos has hecho nos has hecho Señor nuevas criaturas Padre nos has dado oportunidad a pesar de que te hemos fallado a pesar de que hemos bajado los brazos a pesar de que muchas veces ha venido duda a nuestros corazones en medio de tantas circunstancias que nos pueda estar rodeando pero en esta noche venimos a decirte Padre perdónanos Padre venimos a pedirte perdón venimos a humillarnos delante de ti venimos a decirte Señor que sin ti no somos nada Padre sin ti nada podemos hacer como tú no lo enseñaste Señor que tú eres el tronco y nosotros las ramas pero si estamos separados de ti nada podemos hacer y por eso venimos en esta noche a conectarnos de nuevo contigo a decirte Señor gracias a decirte Señor necesitamos de ti a decirte Señor que este pueblo Padre este país este Estado este gobierno cada lugar donde estamos Señor representados necesitamos de ti Padre amado Señor hay una crisis mundial hay una crisis económica hay una crisis de salud hay una crisis en los hospitales y los recursos por eso venimos en esta noche a clamar Padre delante de ti porque solamente tu respuesta puede venir a ayudar y aliviar solamente tú puedes hacer la obra Señor te pedimos por aquellos que están enfermos sé que en este momento alguien está orando por una persona que está en el hospital en el intensivo no puede respirar Padre en el nombre de Jesús yo te pido que auxilies Señor ahí donde está ese problema Señor yo te pido que pongas tu mano poderosa Señor en el nombre de Jesús puedo entender que esta lucha Señor es del sistema de las defensas de cada ser humano Señor pero también viene un proceso de inflamación y por eso venimos Señor a rogarte por aquellos que están peleando entre la vida y la muerte Padre utiliza usa tus vasos usa Señor si tu voluntad es llevarte a las personas Señor en el nombre de Jesús aunque no lo entendamos pon mensajeros en los hospitales Señor pon personas que lleven el mensaje de salvación porque todos sabemos que un día seremos llamados a tu presencia Señor todos sabemos que no somos eternos en este lugar y por eso Señor declaramos en esta preciosa oportunidad que tú nos das para decirte que somos cristocéntricos que ponemos nuestra mirada en ti que tú nos sostienes que tú nos levantas que tú nos llenas que tú nos bendices Padre por eso en esta noche Señor estamos diciéndote dependientes somos de ti vulnerables si no estás con nosotros tú eres el escudo alrededor nuestro tú eres Padre en el nombre poderoso de Jesús quien sostiene nuestra vida quien sostiene nuestra alma quien sostiene Señor a cada uno de tus siervos tú los sostienes Señor tú sostienes tu pueblo tú quitas y pones reyes y por eso en esta noche Señor venimos a decirte gracias venimos a decirte bueno eres tú venimos a decirte mi Dios amado venimos a cubrir a nuestras familias venimos a cubrir a nuestros hijos Señor y a nuestras hijas a nuestros nietos Padre los hijos de nuestros hijos en el nombre poderoso de Jesús declaramos tu bondad declaramos Señor que tú eres el que pronto ayuda el pronto auxilio y el socorro vienen de ti en el nombre que es sobre todo nombre Padre por aquellas personas que están conectadas con nosotros en oración Señor los bendecimos Padre nos están sosteniendo por aquellos que sostienen nuestro ministerio con oración Padre en el nombre de Jesús te doy gracias por ellos por cada uno de los que han creído en lo que tú has puesto en este lugar tú nos has llamado para servirte Señor y te doy gracias por aquellos que se han metido en la visión de expander tu reino de predicar tu palabra de predicar y de preparar a tu amada para ese encuentro glorioso porque tú vienes pronto Señor por eso tú nos estás dando una lección a cada uno de los hombres de que no seamos dependientes de nosotros mismos sino que dependamos de ti dependamos de tu amor dependamos de tu misericordia reconocemos en esta noche que te hemos fallado reconocemos nuestro pecado reconocemos el pecado de nuestros padres reconocemos el pecado de nuestra nación Señor se han olvidado Señor han cambiado leyes que van en contra de tu voluntad han cambiado Señor las prioridades Padre las prioridades eternas se han cambiado Señor en el nombre de Jesús se han quebrantado los pactos Padre de mucho tiempo atrás de fidelidad Señor pactos de ojos Señor han infiltrado Señor el enemigo infiltrado división en el nombre de Jesús y en este momento venimos a decirte Señor que proclamamos el perdón proclamamos Padre y te pedimos misericordia nos humillamos delante de ti reconocemos con humildad que hemos pecado que te hemos fallado que nos hemos alejado que hemos bajado la guardia muchas veces y en esta noche venimos a pedirte ayuda Padre venimos a pedirte que venga tu fortaleza que venga tu auxilio que venga sanidad que venga Señor en el nombre de Jesús tu provisión que vengan y que se abran las puertas que hemos estado esperando que se abran en el nombre poderoso de Jesús nuestro corazón necesita ser ministrado con fe nuestra que venga la gracia tuya Señor que venga tu amor que venga Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor reconocemos que estamos delante de ti reconocemos Padre que tú estás ahí en estos hogares que están conectados con nosotros les enviamos bendición ahora Señor declaramos tu gracia sobre ellos declaramos unción sobre ellos Padre aquellos que no han podido recibir la llenura del Espíritu Santo que sean llenos del Espíritu Santo que sean llenos de tu sanidad que sean llenos de tu unción revelales tu palabra Padre clamamos por aquellos hijos que se han alejado regresan ahora regresen ahora en el nombre de Jesús si estás escuchando esta palabra regresa a Jesucristo Él te espera con los brazos abiertos Él tiene perdón para ti te llena te bendice en el nombre poderoso de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre gracias Señor amado gracias bendito Dios Padre en el nombre de Jesús hoy nos unimos Señor a estas peticiones que están entrando en estos momentos por mensajes agradeciéndote Señor nos unimos al agradecimiento de Tirsa Ramos Señor porque tú sanaste los riñones de su hijo Padre en el nombre de Jesús Señor donde quiera que ese muchacho está Señor sabemos que más que sanar su cuerpo Señor tú tienes un propósito en el Señor en el nombre de Jesús y desde ya Señor te venimos pidiendo por el hijo de Tirsa Señor que la oportunidad de vida que tú le estés dando Señor la haga contar Padre en el nombre de Jesús Padre que no se quede callado Señor sino que se levante y cuente de las victorias y de las misericordias que el Señor le ha dado Señor también te clavamos Señor por el hijo de Vivi Reyes Señor que va a tomar un examen privado Señor en el nombre de Jesús sabemos que en medio de esta pandemia Señor en medio de esta situación los muchachos aún están tomando clases en línea hay jóvenes que están a punto de graduarse te pido por todos aquellos universitarios Señor que en este momento puedan sentirse en un limbo Señor por la situación que está sucediendo pero en este momento te clamamos por ese examen privado Señor por todos los jóvenes Señor pero especialmente por el hijo de Vivi Reyes Señor por ese examen que él tiene que presentar Padre que tu gracia que tu favor esté Señor con este joven Padre en el nombre de Jesús Padre y que tú le des esa gracia Señor en ese examen de locución Señor y que cuando tú le des esa plataforma Señor sea usada Señor para tu gloria para tu honra Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor respáldalo Señor derrama una gracia Señor delante tuya primeramente y delante de los hombres Señor te clamamos Señor por estas personas que están pidiendo fortaleza para su alma porque están pasando un proceso muy duro en este momento Padre yo te vengo a aclamar Señor por aquellos que están perdiendo la esperanza Señor tu palabra dice esto también pasará Señor y sabemos Padre que tú permites Señor las pruebas permites las luchas permites las aflicciones muchas veces Señor para que volteemos nuestra mirada de nuevo a ti el autor y el consumador de nuestra fe Señor pero mientras ese tiempo llega mientras llega al final Señor en este intermedio en el proceso yo te pido que fortalezcas a mi hermana donde ella está en este momento en el nombre de Jesús Señor que los fortalezcas que no permitas que su alma se debilite Señor en el nombre de Jesús te pedimos por aquellos Señor que no están enfermos de COVID Señor pero también tienen otro tipo de enfermedades que están tomando quimioterapia Señor que tienen que ir a hacerse diálisis a otros lugares Señor por aquellos que tienen que Señor seguir con tratamientos Padre en el nombre de Jesús enviamos Señor sanidad tu palabra dice Señor que si nosotros clamamos Señor tú lo puedes hacer la oración ferviente puede mucho dice tu palabra Señor en el nombre de Jesús y hoy nos unimos no solo el pastor y Dios sino nos unimos como un solo pueblo Señor para que tú sanes Señor para que tú sanes para toda la morragia Señor de la operación que le hicieron a Rosy en su boca Padre en el nombre de Jesús a ceder Señor en el nombre de Jesús todo sangrado Señor y trae una cicatrización una coagulación Señor Padre en el nombre de Jesús te pedimos que sus tejidos Señor vuelvan a tomar Señor el lugar que les corresponde papito en el nombre de Jesús venimos clamándote también por aquellos que perdieron sus trabajos Señor en el nombre de Jesús para que tu provisión no falte para sus casas Señor que siempre Señor tú les des un techo Señor les des la provisión de su comida Señor les des las cosas que necesitan Padre en el nombre de Jesús Señor Padre yo hago una oración especial por aquellos Señor para que tú traigas Señor una creatividad para sacar nuevas cosas diseños nuevos Padre que tú te muestres a ellos Señor dándoles cosas viendo las necesidades y cubriendo esas necesidades Señor todos aquellos emprendedores Señor que están iniciando sus empresas en medio de esta pandemia Señor es porque te han creído a ti te han creído Señor que en medio Señor del tiempo de las vacas flacas tú puedes prosperar a tu pueblo yo te pido que les des la unción de José Señor José Señor la sabiduría para que todo lo que ellos toquen sea prosperado Señor para que todo lo que ellos hagan Señor en el nombre de Jesús sea prosperado Padre te vengo clamando Señor y te vengo suplicando Señor para que no hayan deuda Señor para que en medio de esto tu pueblo salga adelante Padre en el nombre de Jesús venimos confiando Señor como aquella viuda Señor en el nombre de Jesús en el tiempo Señor en el que había escasez Señor pudo haber aceite pudo haber harina en su casa Padre en el nombre de Jesús te pido que nunca falte la provisión en las casas Señor en el nombre poderoso de Jesús venimos creyendo Señor por los milagros creativos que tú harás en este tiempo Señor venimos creyendo por las cosas que surgirán Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor venimos creyendo Señor que tú cambiarás transformarás los corazones Señor creemos Señor en el nombre de Jesús como pueblo nos unimos creyendo papito lindo en el nombre de Jesús clamándote a ti Señor bendito 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 rey Señor en el nombre de Jesús estamos poniendo en tus manos Padre a aquellas personas que están con necesidades tratamientos yo pongo en tus manos a mi madre en este momento Señor en el nombre de Jesús te pido Señor que pongas tu mano en ella te doy gracias por lo que has hecho hasta ahora te doy gracias Señor porque hemos visto tu mano has abierto las puertas has abierto las personas claves en su tratamiento Señor y en el nombre de Jesús declaramos desde un momento en el primer momento que empezó este proceso declaramos que tú tenías la primera palabra y tú tenías la última palabra y eso no ha cambiado Señor en medio de todo declaramos que en ti confiamos que somos tus hijos que somos tus siervos que somos tus testigos que todavía operan los milagros gloriosos dentro de la iglesia del Señor y por eso declaramos Señor como ella nos ha enseñado a nuestros hermanos Señor que lo que nosotros decimos nosotros recibimos y en este momento declaramos tu poder declaramos tu obra declaramos tu sanidad declaramos con fe que tú estás en medio de nosotros todo dolor Padre todo carcinoma Padre en el nombre de Jesús lo echamos fuera en este momento reprendemos toda palabra negativa reprendemos todo lo que el enemigo haya querido venir a robarnos venimos Señor a decirte Padre que en el nombre poderoso de Jesús descansamos y confiamos en ti en el nombre poderoso de Jesús a cada familia de nuestra congregación que cubrimos los bendecimos en el nombre de Jesús los ponemos en tus manos ponemos en tus manos Señor aquellos matrimonios jóvenes en el nombre de Jesús únelos más aquellos matrimonios Señor que ya lleva mucho tiempo y que tienen problemas te pedimos que los bendiga Señor en el nombre de Jesús que sean uno Padre que declaren bendición sobre sus hijos Señor en el nombre de Jesús aquellos que están con dolencias aquellos que están con enfermedades aquellos que están con situaciones económicas difíciles los ponemos en tus manos Padre ponemos en tus manos y declaramos bendición en el nombre que es sobre todo nombre gracias Padre oramos por la sanidad de nuestra hermana Vivi Señor con problema y dolor Padre en sus extremidades en su muñeca Señor en el nombre poderoso de Jesús declaramos bendición sobre ella declaramos tu poder sobre ella declaramos Señor que te muevas en su casa cada uno de su casa Padre en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre sostén a tu hija Señor en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre ella Padre en el nombre poderoso de Jesús bendecimos Señor el matrimonio y no a nuestro hermano Guarionex en el nombre de Jesús podemos fortaleza Padre y te damos gracias Señor por esa restauración que tú estás dando a esa familia ese matrimonio Señor enviamos Padre tu porción enviamos tu Padre tu bendición en el nombre de Jesús venimos a clamar por nuestra hermana Kenia Reyes la ponemos en tus manos Padre ponemos su salud en tus manos Padre ponemos en tus manos su vida Padre en el nombre de Jesús ella te ha servido por muchos años y décadas Padre y declaramos tu bendición sobre ella Señor ha sido un vaso que ha bendecido a muchas personas y venimos a declarar bendición sobre ella bendimos a declarar tu amor sobre ella venimos a declarar tu porción sobre ella venimos a declarar tu provisión sobre ella Señor en el nombre poderoso de Jesús aquellas personas en el nombre de Jesús que tienen necesidad las estamos poniendo en tus manos Papito Jesús te clamamos por la madre de Dayana Vicente Señor en el nombre de Jesús envía salud a sus huesos Padre en este momento venimos clamándote Señor cualquiera que sea la dolencia de los huesos Señor de ella te pedimos Señor en el nombre de Jesús en los huesos está la vida Señor te pedimos que soples aliento de vida Padre en el nombre de Jesús te venimos suplicando Señor a alguien preguntó podrán estos huesos vivir podrán estos huesos vivir en el nombre de Jesús y tú lo haces Señor tú soplas Señor envía ese viento Padre en el nombre de Jesús envía ese viento de tu espíritu Señor a fortalecer todo hueso Señor en el nombre de Jesús que se ha envejecido todo hueso que se ha carcomido Señor todo hueso que se ha debilitado Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor devuelve el vigor Padre en el nombre de Jesús yo vengo clamándote por mi madre también Señor en el nombre de Jesús su sistema respiratorio Padre en el nombre de Jesús Padre toda alergia Señor queda inoperante Señor de su vida Padre por favor papito lindo en el nombre de Jesús te agradezco Padre por la obra que tú estás haciendo en medio de tu pueblo Señor por la sanidad por la cobertura Señor por la protección por el vallado que has levantado en medio de tu pueblo papito en el nombre de Jesús Señor Padre ponemos en tus manos Señor a nuestra hermana la pastora Yamilet allá en España en Madrid Señor ella está padeciendo de un tumor la ponemos en tus manos Señor en el nombre de Jesús Padre bendice su vida muestra tu bendición sobre ella aquí Señor estamos lejos pero tú estás cerca de ella Padre hasta allá Europa Señor llega esta oración bendecimos no es casualidad que se haya pedido por ella Señor y por eso venimos Señor a clamar nos unimos Padre con su congregación Padre nos unimos con esos hijos espirituales nos unimos Señor en el nombre de Jesús con los médicos Padre correctos con Señor en el nombre de Jesús los recursos abre las puertas Padre en el nombre de Jesús no sabemos hasta dónde está que tanto esto ha avanzado pero tú lo conoces y por eso venimos a poner esto en tus manos en el nombre poderoso de Jesús declaramos bendición sobre ella su familia sus hijos en el nombre poderoso de Jesús declaramos tu amor sobre ella Señor en el nombre de Jesús inúndala de gozo en medio de este proceso usa la Padre usa sus labios para que otros sean inyectados con la fe de tu sierva Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor declaramos Padre en el nombre de Jesús aquellos ministros que han caído Señor en depresión a raíz de este problema desatamos bendición sobre ellos desatamos unción sobre ellos desatamos Padre en el nombre de Jesús una fortaleza que sean inyectadas Padre fortalezas como dice tu escritura que las fuerzas del búfalo sean ministradas sobre ellos que remonten vuelo como las águilas que no desfallez que ellos no desmayen Padre como desmayan Padre los jóvenes en el nombre de Jesús sino que remonten que renuevan ¿por qué? porque estamos confiando en ti porque estamos esperando en ti porque estamos declarando que tú puedes hacer la obra Padre en el nombre de Jesús profetizo sobre los misioneros los siervos Señor que han estado limitados en recursos que vean ahora el abrirse las puertas que vean ahora que las ventanas de los cielos se abren que las provisiones se abren que las bondades del Señor se manifiestan que los milagros empiezan a ser notorios en el nombre poderoso de Jesús se quedarán sorprendidos de cómo tú vas a responder sus oraciones en el nombre poderoso de Jesús creemos en tu poder creemos en tu voluntad que eres buena para nosotros queremos Padre por eso esta noche Aleluya gracias Padre el que levantaste Señor una columna de fuego y una nube que los protegió durante todo el desierto Señor así mismo Señor tú lo harás con tus ministros con los evangelistas pedimos por nuestro por nuestro amigo Padre en el nombre de Jesús Señor sabemos Señor que tú estás que tú no lo dejas que tú lo sostienes oh bendito Rey bendito tu nombre en todos los países en el nombre de Jesús a aquellos misioneros que se han quedado Señor atrapados en lugares que no puedan regresar a sus zonas a sus bases Padre ahí donde los tienes Señor llenura de tu Espíritu Santo Señor que tú diestra lo sostenga el poder de tu amor Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor te lo venimos suplicando Señor Aleluya levanta un avivamiento Padre en el nombre de Jesús Aleluya hace muchos años aprendimos Señor que de como un diástole y un sístole Señor después de que tú aprietas tú ensanchas Señor y nuestros corazones Padre en estos momentos han sido apretados serán gloriosas nuestras reuniones Señor pero tú ensancharás tu mano poderosa Señor y te veremos Padre veremos tu poder veremos tu unción y seremos Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús portadores de tu gloria Señor te conoceremos en el poder de tu resurrección Señor en el nombre poderoso de Jesús a aquellos que han desmayado en su fe Señor ahora inyecta nuevas fuerzas Señor que pueda decir el débil fuerte soy Aleluya que pueda decir aquel el que yo no tengo que diga yo soy ahora en el nombre poderoso de Jesús que diga el que no era que ahora es Padre en el nombre de Jesús que diga el vil que tú lo has levantado oramos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús declaramos tu poder tu gracia tu misericordia y tu bondad Padre pedimos por los niños que están en casa Señor durante este tiempo de verano de cuarentena ponemos a ponerlos en tus manos Señor en el nombre de Jesús guarda sus vidas guarda sus corazones guarda sus ojos contra cualquier ataque contra cualquier influencia del maligno Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre bendice las familias las casas vuelve el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres como fue profetizado en tu palabra que venga el espíritu de Elías la unción de Elías Señor en el nombre poderoso de Jesús todo padre ausente todo padre negligente en el nombre de Jesús yo te pido por el corazón de ellos para que tú Señor les hagas ver el privilegio glorioso de la paternidad que les hagas ver el amor poderoso en el nombre poderoso de Jesús revelate como papá revelate como su todo revelate como su restaurador a cada uno de ellos Señor en el nombre poderoso de Jesús la Biblia nos ha enseñado que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán y eso lo hemos visto en esta casa hemos visto tu unción en medio Señor de crisis en medio de situaciones difíciles hemos visto tu amor hemos visto tu gracia hemos visto tu misericordia y así padre con lo que nosotros hemos sido bendecidos así bendecimos a aquellos que nos están escuchando bendecimos tu corazón bendecimos tu matrimonio bendecimos tus hijos y tus hijas bendecimos la revelación de Jesucristo sobre ellos padre en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Padre gracias mi Cristo amado gracias Señor en el nombre de Jesús Padre sabemos que tu misericordia es inagotable Señor tus pensamientos son tan grandes que nosotros no los podemos comprender Señor solo te pedimos que nos des sabiduría para vivir en estos tiempos Señor muchas veces pedimos sabiduría para montar empresas sabiduría para otro diferente tipo de cosas de negocio Señor pero te pedimos sabiduría para vivir en estos tiempos Señor en el nombre de Jesús te pedimos sabiduría Señor en las decisiones que muchas personas tienen que tomar Señor allá en Guatemala Señor los negocios que se van a empezar Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre te pedimos sabiduría Señor y respaldo Padre en el nombre de Jesús para la familia Segovia Señor te pedimos sabiduría Señor para el manejo Señor de nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús que seamos buenos administradores Señor de esta vida tan preciosa que tú nos has dado Señor en el nombre de Jesús te pedimos una libertad Señor para aquellos Señor que han sido presos de la marihuana Señor en el nombre de Jesús por Rebeca Padre en el nombre de Jesús que sean librados Señor de la marihuana Padre en el nombre de Jesús libre de cadena libre de rocas en el nombre de Jesús papito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús la unción pudre los yugos gracias Señor en el nombre de Jesús venimos creyendo que tu espíritu lo hace Señor si puedes levantar Señor en el nombre de Jesús si puedes liberar tú lo haces Padre tú haces libre Señor en el nombre de Jesús en los cautivos de los que están poniendo estas peticiones abre las puertas de las cárceles Señor rompe los cepos de los pies que testifiquen que hay un Dios vivo un Dios operante un Dios real de Jesús gracias Señor venimos clamando Señor agradecidos por tus bondades y tus misericordias Señor te clamamos Señor por las familias por los matrimonios Señor en el nombre de Jesús gracias Cristo por tu gracia bendecimos a nuestra hermana Ruth Barrios ahí donde ella está sus huesos ahora son restaurados Padre todo dolor todo quebrantamiento Señor en el nombre de Jesús lo estamos poniendo delante de ti Señor estamos poniendo estas peticiones estamos poniendo estas necesidades Padre en el nombre poderoso de Jesús ahí donde está pon tu mano donde está afectado el problema ahora hermana en el nombre poderoso de Jesús y rogamos un espíritu de sanidad amén rogamos una unción en ese lugar donde está gracias Padre gracias Señor amén no se quebranta nuestra fe creyendo que tú operas declaramos milagros Señor en estos en estas peticiones declaramos por la fe que tú vas a obrar que tú vas a hacer cosas grandes que tú vas a hacer cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesús venimos a orar Padre por una persona Señor en específico para iniciar un negocio una sabiduría Señor allá Señor en Guatemala en el nombre poderoso de Jesús lo ponemos en tus manos Padre ponemos en tus manos sabiduría Padre que venga de ti Señor para administración para multiplicación que los recursos vengan para tu gloria y para tu honra Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor gracias Señor estas decisiones que se van a tomar allá Señor en el nombre de Jesús hay una persona que se está clamando por ella para que tú le guíes a la toma de decisiones bendecimos y ponemos en tus manos esas decisiones que venga Señor la voluntad tuya y no la voluntad del hombre que venga Señor bendición de parte tuya que se cumpla lo que dice la palabra que es bendito el varón que teme al Señor que se deleita en su ley en tus mandamientos y que goce el fruto de su trabajo Padre en el nombre de Jesús declaramos esto Padre bendición declaramos tu amor por Rosario Aria Señor en el nombre de Jesús pedimos Señor por ese quiste en su garganta Padre en el nombre de Jesús en este momento Señor venimos enviando Señor sanidad Señor sobre la garganta de Chayito Padre en el nombre de Jesús en este momento Padre venimos suplicándote ponte la mano ahí en la parte afectada que tengas en el nombre de Jesús y recibe en este momento sanidad de parte de Dios Padre tú puedes hacer Señor en el nombre de Jesús tú lo puedes hacer Señor en el nombre de Jesús solo envía tu palabra Señor y será hecho Señor donde quiera que ella se encuentre Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor por el hermano de mi hermana Rosa Sinc Señor en el nombre poderoso de Jesús Señor por Miguel Ángel Padre en el nombre de Jesús levántalo de ese lecho Señor en esa cama que ha estado por dos meses Señor levántalo Padre como lo hiciste con Lázaro levántalo Padre en el nombre de Jesús como lo hiciste con la hija de Jairo levántalo Padre en el nombre de Jesús como lo hiciste anteriormente sé que lo harás de nuevo Padre en el nombre poderoso de Jesús venimos creyendo Señor en tu palabra Señor nos unimos Señor sabiendo que tú has escuchado cada una de estas peticiones Señor pero queremos más que solamente que escuches peticiones que te agraves de los corazones Señor que te agraves de los corazones que confían en ti que se acercan a ti Señor no buscando a nadie más sino te buscan a ti Padre llega a sus corazones Señor llena nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús queremos Señor que estas peticiones Señor suban con una ofrenda de adoración como una ofrenda de alabanza para ti Señor oramos por la madre de Dayana Vicente Señor ese dolor Padre en sus huesos Padre lo estamos poniendo en tus manos Señor estamos poniendo Padre y nos unimos con ella por esta necesidad en el nombre poderoso de Jesús también oramos Padre por Ciro Bozo Señor en el nombre de Jesús dos meses que ha estado con problemas en sus pulmones y los médicos dicen que ya no se puede hacer nada pero donde ya no se puede hacer nada la ciencia tiene límites pero tú Señor es el todo poderoso no hay límites para ti no hay nada imposible para ti y por eso en esta en esta preciosa noche venimos a poner en tus manos esta necesidad venimos a poner Señor en tus manos Padre en el nombre poderoso de Jesús declarando que tú eres fiel declarando que tú eres sanador declarando Señor que tu voluntad Señor se hará no la voluntad de los hombres ni de los médicos sino tú Padre tendrás y tienes siempre la última palabra Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias gracias Señor ahora en este momento Señor estamos pidiendo Padre por cada familia de nuestra congregación Señor en el nombre de Jesús aquellos que se han cerrado las puertas de trabajo te pido que las abras de nuevo Señor aquellos que han pasado Señor en el nombre poderoso de Jesús a raíz Señor de este problema que ha venido sobre la tierra que han visto que se ha mermado Señor su fe los bendecimos y los ponemos en tus manos Señor declaramos tu bendición en medio de esta crisis hemos visto tu mano poderosa en medio de esta crisis hemos visto que tu palabra continúa Padre gracias por aquellos que te han seguido sirviendo Señor bendecimos sus familias bendecimos los planes que tienes para ellos bendecimos a sus hijos Señor bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre gracias Señor provee Señor como lo ha seguido haciendo gracias Señor para que podamos tener la visión misionera ayudar seguir ayudando a los necesitados gracias Señor por el corazón dadivoso de este pueblo que tú nos has permitido pastorear gracias Señor muy pronto muy pronto estaremos de nuevo Señor te pido que nos des la gracia Señor para poder hacerlo de la mejor manera te pido que nos des la sabiduría Padre para poder cubrirlo Señor en el nombre de Jesús aquellos que están con temor Señor los ponemos bendecidos delante de Ti que no dependan de su sabiduría sino que dependan de Ti Señor que no sean imprudentes pero tampoco sean Padre faltos de fe sino que se llenen de tu presencia se llenen de tu palabra se llenen de tu unción se llenen de tu fortaleza en el nombre poderoso de Jesús Padre te clamamos por este país Señor como residente Señor como personas que vivimos en este país tenemos una gran responsabilidad Señor como ciudadanos celestiales Padre en el nombre de Jesús te pedimos Padre que seas tu Señor el que sane esta tierra Padre en el nombre de Jesús que sane toda división de los corazones Señor en el nombre de Jesús te pedimos por todas las autoridades de esta tierra Señor en el nombre de Jesús te pedimos que traigas sabiduría Señor que tengas misericordia Padre que prevalezca tu juicio por sobre todo juicio Padre en el nombre de Jesús y tu justicia Señor reina en esta tierra en el nombre de Jesús Señor perdona todas las transgresiones Señor de nuestros antepasados Señor perdona las transgresiones de las personas de este tiempo Padre en el nombre de Jesús Jesús te venimos te venimos pidiendo opresiones que un espíritu de reconciliación Señor venga que una lluvia temprana y una lluvia tardía Señor de bendición venga Padre en el nombre de Jesús pero necesario es que se han expirpado los tumores Señor de nuestros corazones los tumores de nuestra sociedad Señor en el nombre de Jesús te pedimos por el gobernador de Maryland por los encargados del condado por los majors Padre en el nombre de Jesús Señor venimos clamándote por cada una de las autoridades Señor de policía Señor en el nombre de Jesús Señor todo el law enforcement Padre en el nombre de Jesús te venimos pidiendo Señor que tu gracia y tu favor Señor que sea Señor tu palabra Señor prevaleciendo papito Padre te damos gracias por nuestras familias despedimos este tiempo Señor dándote gracias porque has inclinado tu oído Señor has inclinado tu oído a nuestras oraciones a nuestras súplicas Padre has inclinado tu oído Señor a nuestras necesidades Padre y no te has quedado en el nombre de Jesús sabemos que operarás el alfa y la omega danos la paz a nuestros corazones mientras esperamos el cordero y molado gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús no pasaremos esta oportunidad sin invitar a aquellos que quieran rendirse a Jesús por primera vez que le quieran entregar su vida a Jesús esa es la mejor decisión o aquellos que están alejados pero que necesitan reconciliar con Él quiero orar en este momento voy a orar contigo en este momento lo único que tienes que hacer ahora es reconocer tu pecado y reconocer que lo que pagó Jesús por ti en la cruz del calvario es suficiente y esto es por fe no es lo que tú hiciste es lo que Él hizo por ti y en este momento le vas a decir y ora conmigo Señor Jesús soy un pecador pero me arrepiento te pido Señor que me perdones te pido Señor que me limpies con tu sangre tú pagaste y derramaste tu sangre y pagaste el precio de mi pecado y por eso vengo a decirte Señor que mi corazón se abre en este momento y te reconoce Señor como Señor y Salvador perdóname Señor me alejé de ti pero en este momento vengo a reconciliar contigo y me vengo a rendir de nuevo me tomo de tu mano esperando Señor en ti esperando Señor que tú me ayudes gracias Señor en el nombre poderoso de Jesús confío en ti gracias Señor aleluya gracias Padre bendito tu nombre si hiciste esa oración conmigo eres hijo de Dios eres salvo no por lo que hiciste tú sino por lo que creíste en lo que Él hizo gracias Señor nos viene una última petición aquí por México que pasó un terremoto de un alto grado en la escala de Richter 7.5 ponemos en tus manos esa nación que nos ha abierto los brazos Señor que tenemos hermanos que amamos hasta donde ellos están te pido misericordia sobre ellos te pido tu porción sobre ellos te pido bendición sobre ellos Padre en el nombre de Jesús oramos por no solamente México pero toda Latinoamérica Señor en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Dios que tu mano se extienda Señor sobre las naciones Señor gracias y que sean librados Señor de todo mal de toda peste Señor de toda gracias Jesús devastación Señor en el nombre de Jesús Papito Santo confiamos en ti en ti esperamos Señor te adoramos bendigo cada familia que se ha conectado bendigo cada persona que se ha conectado que la gracia del Señor sea multiplicada sobre tu vida tu familia sobre tu casa en el nombre poderoso de Jesús como Pastor bendigo tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre en el nombre sobre todo nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gracias bendito Rey gracias Señor gracias Jesús digno de alabanza eres tú digno de toda adoración gracias Jesús gracias Señor te alabamos hoy santo eres ahí donde estás en tu hogar levanta tus manos y adórale a Él dale gracias agradece su bondad y su misericordia agradece que su oído se prestó a escucharnos que buen tiempo agradecemos el favor de tu presencia Señor tú eres bueno tú nos visitas tú nos has dado de tu amor y de tu gracia lo que necesito lo que necesito gracias a ti gracias a ti a ti gracias a ti